Probablemente ya de mí te has olvidado Y sin embargo yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez, que solo yo Oye, qué sabrosura, qué sabrosura, qué sabrosura Ustedes conmigo Y esto lo estoy grabando apenas, lo estoy grabando apenas Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver y sea como ayer Y nunca más dejarnos, probablemente estoy Viviendo demasiado Viviendo demasiado Se me olvidaba que habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Que solo yo Y se pongo la peluna, dice Se pongo la perrera Ya llegó la perrera Que como la perrera Ya llegó la perrera Ay, mama Ay, mama Ay, mama Ay, mama La peluga Y yo quiero ver dónde están los bailarines Los bailarines, bailarines, bailarines Pasa, 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 pasa Pasa Turbina 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 Chico Chico Mach Delta Amica Amina Amica El lugar, el lugar, el lugar, el lugar, el lugar Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Que nunca volverá, que nunca me quisiste Que solo yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!